¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de Acevedades! ¡A el Otoño de Acevedades! ¡Gano el Cáceres! Bueno, buenos días a todos. Afrontamos un partido que va a ser muy difícil. Ellos son un buen equipo y, bueno, es verdad que nosotros venimos con la victoria contra ellos en la primera vuelta y, bueno, pues la verdad es que cuando ya llevas cinco derrotas seguidas, creo que el equipo, más que nada, está intentando recuperarse mentalmente y recuperando un poco las sensaciones de las que hablo siempre, de que al final llegar y que no parezca que cuando encajamos siete o ocho puntos seguidos un parcial o cuando nos vemos en el primer cuarto diez abajo en algún momento, parece que está todo decidido ya. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que estamos intentando, recuperarnos, encontrarnos a nosotros mismos, recordar quiénes éramos, cómo jugábamos y, sobre todo, volver a disfrutar jugando, que es un poco lo que les he pedido a los chicos esta semana porque realmente es lo que creo que nos hace falta. Yo soy de darle muchas vueltas a las cosas y la verdad es que ahora mismo creo que el equipo sigue entrenando a un grandísimo nivel, incluso a pesar de llevar cinco derrotas seguidas, que nunca las habíamos llevado, y el equipo pues no baja, no baja, no baja, en el día a día sigue siendo una calidad altísima y es verdad que ahora parece que luego llega el momento de la competición y ahí, bueno, por momentos sufrimos, y en la primera vuelta es verdad que disfrutábamos muchísimo y ahora hay ratos que nos vemos y la verdad es que la mirada de los chicos a veces y del equipo en general es un poco de sufrimiento, de que se nos van a seis, siete puntos y realmente nos cuesta mucho volver a los partidos. Entonces vamos a intentar recuperarnos psicológicamente y mentalmente y estoy seguro de que si logramos hacer eso pues el rendimiento del equipo va a llegar desde ya y ahora pues nos quedan partidos que fácilmente pueden caer para cualquier lado y vamos a ver, evidentemente tenemos un partido muy difícil, ellos vienen en una grandísima dinámica, en un ritmo anotador altísimo, metiendo más de ochenta puntos cada partido, vienen de meter más de cien puntos, ciento uno, y bueno pues realmente va a ser muy complicado, tienen a tres grandes anotadores con mucha facilidad para anotar, para ir al rebote y bueno pues vamos a intentar pues sobre todo centrarnos mucho en nuestro trabajo, recuperar nuestras sensaciones y encontrarnos a nosotros mismos otra vez como equipo y sobre todo volver a disfrutar jugando juntos. Ez que Cáceres quiere bautistas ¡Suscríbete al canal!